...del pensamiento, de la figura, del espíritu de Hugo Chávez. Esto lo narramos en vivo en Cadena Nacional, mientras hacemos el ingreso a la zona donde se encuentra la flor de los cuatro elementos, obra de ese grande también de Venezuela, de Fruto Vivas. En la mirada de la fotografía, de la sonrisa de Hugo Chávez, a la mirada también de un Bolívar que cambió de rostro y que se hizo más humano y más cercano. Gracias al trabajo que planteó Hugo Chávez, de recuperar a Bolívar, de sacarlo de donde lo habían puesto los representantes de los que hoy hacen oposición política en Venezuela. Venezuela decía una canción de la primera que cada aniversario de la muerte de Bolívar venían a ver, pero no a ver a Bolívar, sino a verificar que estuviese bien muerto, dice la canción. Y es justamente algo con lo que quiso acabar el comandante Chávez. Por eso hoy Bolívar vive en la memoria del pueblo, en el corazón, en el pensamiento de la gente, pero también tiene un rostro más cercano, más humano. Más querido. Y tiene también el descanso que se merece en un mausoleo pensado, diseñado para el libertador de América. Vamos a conversar acá con parte de los asistentes, bueno, exministre de la mujer, parte de este grupo de gente llamada a hacer revolución. ¿Qué significan estos 10 meses de siembra del comandante supremo Hugo Chávez? Cuando hemos visto alguna lágrima asomarse, pero también mucha sonrisa, es decir, hay como una mezcla de cosas. Sí, bueno, hoy se cumplen 10 meses de la partida de nuestro comandante, pero como todos verán, es combatiendo y en la calle. No ha habido un solo día que los revolucionarios, los hombres y mujeres que amamos a nuestro comandante, hemos estado en la calle para decirle al comandante, tú no te fuiste, tú quedaste en cada uno de nosotros, en nuestros sueños, en nuestras ideas. Hoy aquí está el presidente Nicolás Maduro gobernando este país, llevando este país y tomando fuerte ese timón. Aquí también están los diputados, el presidente de la Asamblea Nacional, que hoy fue ratificado, Diosdado Cabello. Hay un pueblo, hay una esperanza, hay un sueño. Nuestro presidente cabalga cada día con mayor fuerza y aquí está presente el comandante Hugo Chávez. Pasó por aquí y aquí se quedó con el pueblo venezolano. En parte de las opiniones de los representantes del gobierno revolucionario.